¡Únanse a mi mundo todos! ¡Rápido! ¡Únanse a mi mundo! ¡Pinche, Blan! ¡Miren cómo se posiciona! Cristian Cabrera 94 ¡Dante le miran el culo a Lea Blan! ¿Quién lo suponía bandera del arcoiris cara con ceja alzada? ¿A qué le miran el culo a Lea Blan? Dice, no tan mal, pero no tomé. Ya me volví sana. ¡Ah, bueno, qué bueno! ¡Qué chucha! ¡Qué hueco con esta misión! Misión de verle el culo a Lea Blan. Duque Barra Baja Mendoza Dice Me da miedo ese perro. ¡Qué buena misión, ¿no? Zafiel Barra Baja 4 Dice Tiene que dar un logro, por lo menos. ¡Qué hueco con esta misión! ¡Qué hueco con esta misión! Kim y King ya subieron los chamos a la combe.